Vamos a ver ahora cómo enviar órdenes desde gráfico interactivo de Bank Inter. En primer lugar, seleccionamos el valor con el que queremos trabajar, por ejemplo, Bank Inter. Tenemos dos opciones para enviar órdenes, o bien, hacemos clic en los botones que se encuentran en la lista, botón verde de compra, botón rojo de venta. De la misma forma, podemos utilizar los botones que se encuentran en el propio gráfico. Al hacer clic en los iconos de compra o venta, usted será redirigido a la página de broker de Bank Inter. Si usted está utilizando Google Chrome y cuando clica en los botones de compra o venta no le aparece la ventana para pasar la orden, debemos dirigirnos a la pantalla de inicio y clicar sobre ese icono con la cruz roja. Una vez clicamos, debemos clicar en permitir siempre pop-ups. Posteriormente, clicamos en listo y de esa forma ya podremos utilizar la pantalla de las órdenes cuando clicamos en esos botones, como aparecerá a continuación. En ese momento podrás rellenar toda la información de la página y pulsar en el botón que se encuentra en la parte inferior, continuar compra.